¿Qué tal compitas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Fíjense que esta noticia es importante, sobre todo para nuestros jubilados y pensionados, para aquellos compitas que me siguen en este canal y en otros canales que también tengan este problema, pero creo que también compas es para los que vamos a ser futuros jubilados. Y a qué me refiero compitas, es que viene otra injusticia más para los trabajadores del IMSS, pero también para todos aquellos que se encuentren con la CONSAR y todo este desmadre que han creado, bueno mejor dicho con las Afores, perdón son las Afores, mandan esta carta a la red nacional del IMSS 2015-2018 y es que apenas acaban de hacer una transmisión, pero dura más de dos horas compas y entonces no la puedo descargar. Y rápidamente esto es lo que comentaron, digamos que esto es como en resumen, a los trabajadores del IMSS, activos jubilados y pensionados, el Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS y su asesora doctora Yamile Moncada Reyes, ya terminamos el andamiaje legal con los fundamentos constitucionales para recuperar nuestros recursos de cesantía de las Afores donde estemos. Ya limpiamos la manipulación que hicieron de la ley para quitarnos nuestros ahorros. Después de aproximadamente tres años de trabajo de venir desarrollando la propuesta a nivel nacional para la defensa del derecho a la salud, nuestro perdón, RJP, y por la recuperación de nuestro concepto de cesantía, que el gobierno federal, el IMSS y la CONSAR viene quitándolo, o quitándoslo, a través de manipular la ley aplicando una jurisprudencia que determina que nuestros recursos de cesantía de la Afores servirá para complementar nuestra pensión. Nos permitimos informarles a todos los trabajadores del IMSS del país que ya terminamos la construcción del andamiaje legal que nos permitirá con la ley en la mano recuperar nuestros ahorros del Afore donde estemos, sin que esta triada de instituciones manipuladoras de la ley puedan impedirlo legalmente. Este procedimiento fue diseñado exitosamente por la doctora en Derecho y especialista en Seguridad Social, Yamile Moncada Reyes, a través de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en base al artículo 8 Constitucional, por medio del cual ya quedaron establecidos los fundamentos constitucionales que limpian todo el proceso legítimo de la manipulación de la ley que hacían para quedarse con nuestro dinero. Hoy solo por medio de este andamiaje legal que hemos construido podemos recuperar nuestros ahorros independientemente de su demanda que esté con cualquier respetable bufete de abogados. La doctora Yamile Moncada es asesora del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS y juntos iniciamos foros en toda la República Mexicana para informarle a los trabajadores que podemos defendernos ante la pérdida de los servicios médicos que se nos están negando, como prepara la defensa para que no se nos aplique la UMA, que son 75.49 unidad de medida y actualización, que se nos bajara el pago, porque precisamente es eso, que se nos bajara el pago de nuestras jubilaciones, el trabajo fue intenso pero hoy la satisfacción es más grande pues ya tenemos el procedimiento legal fundamentado desde nuestra constitución política, tratados internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Perdón compitas, es que me voy a acomodar. Invitamos a todos los trabajadores del IMSS a la reunión informativa que se llevó a cabo el sábado 3 de febrero, que ahorita hicieron esta transmisión, se los dejo, digamos, la página para que lo puedan chequear en las redes nacionales, para aquellos que no lo vieron en vivo, a partir del mediodía en las oficinas que están ahí en Metro Chavacano, en la colonia Vista Alegre. Aquí dice una nota, Los trabajadores que tengan ya registrado su derecho de petición, artículo 8, les pedimos lleven copia de los tarjetones de octubre y noviembre del 2016 y 2017, y enero y febrero del 2018, se revisará que no se les haya aplicado la UMA, y que sus aumentos salariales sean conforme al salario mínimo y no a la UMA. Esto es bien importante, lo confirma Ismael Bautista Orzuna, que es el que está hablando en la transmisión junto con la doctora en Derecho, Yamile Moncada Reyes. Por favor, compitas, para que sepan que este UMA, lo único que les hace es quitarle todo lo que ustedes han, vamos, han juntado, vamos a decirlo así, con todos los años de su trabajo y que nada más se les catalogue como lo mínimo. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque las pensiones, los ahorros, las Afores, las están, digamos, que le están dando prestanombres a aquellos empresarios quienes vienen a privatizar la salud, eso es bien importante, y se les está dando eso como un pago, digamos, como una indemnización para que ellos apliquen todo lo que ellos quieran, además de que se sigan enriqueciendo la cúpula del poder político que ustedes ya conocen y hemos atacado muchísimas veces, y por eso, compas, no pertenecemos a ningún partido político, ninguna organización lucrativa, porque son las principales, ni siquiera los empresarios, esos pinches empresarios que vayan y que se vayan al carajo, que ya no sigan aquí en México, son los que andan robando lo de las Afores. Compas, esto es bien importante, por favor, chequen en la página de Redes Nacional IMSS, aquí se los dejo, Redes Nacional IMSS 2015-2018 para que vean el video con los detalles de que están refiriendo. Compas, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y compartan la información que está en esa página. Saludos, compitas.